Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, ya saben mi nombre es Oscar El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre mi experiencia, lo que fue estudiar y trabajar al mismo tiempo Yo soy estudiante de Ingeniería Química para los que no me conocen Y pues en este canal hablamos mucho acerca de la carrera de Ingeniería Química Por si te interesa esa carrera, vayas y le des un vistazo a los videos que hay en el canal El día de hoy vengo a platicarte la experiencia que tuve yo estudiando y trabajando Porque sé que muchas personas que hay por ahí tal vez se estén planteando esa posibilidad de estudiar Ingeniería Química Y pues van a tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo O van a tener que ir a otra ciudad y van a tener que trabajar en esa otra ciudad para pues mantenerse, pagar renta, comer, etc Entonces quiero platicarte lo que fue mi experiencia cuando me tocó trabajar estudiando la carrera Entonces a mí me tocó trabajar lo que fue el cuarto semestre Yo los primeros semestres digamos que no le eché muchas ganas a la escuela Entonces pues una de las cosas que yo me propuse como castigo para el cuarto semestre fue entrar a trabajar a algún lugar Más que nada como para nivelarme o tener un buen ritmo de trabajo Porque no le estaba poniendo las suficientes ganas y pues dije pues si entro a trabajar a algún lado Pues va a ser que me motive más a mí a estar trabajando pues a estar más en actividad Entonces sí, eso hice el primer día que entré a la escuela De hecho un día antes de entrar a la escuela pues yo me fui a la ciudad donde está mi escuela Y yo ya tenía relación ahí con unos que trabajan en el Oxxo Y yo le dije que si tenían trabajo para mí Y me dijo que sí, que en otro Oxxo había una vacante Y sí, me metí a trabajar en un Oxxo Así empecé, empecé trabajando en el Oxxo Pero estaba un poco complicado cómo fue la dinámica de ese trabajo Porque haz de cuenta que yo entraba a mis clases a la una de la tarde Casi siempre, casi toda la carrera he ido en la tarde He ido en la mañana, he ido en la tarde, ahorita en línea Pero casi siempre me ha tocado en la tarde Entonces yo empezaba mi escuela de la una hasta las siete Entonces ¿cómo me arreglaba yo con lo del trabajo? Pues entraba al trabajo entre siete y ocho de la mañana Iba al trabajo a las siete, ocho de la mañana Cubría las horas que eran de las ocho, de las siete hasta la una Hasta eso que me daban un poquito de permiso entre comillas Porque pues sí estaba algo difícil Lo que sigue, haz de cuenta que yo cubría el turno de la mañana hasta la una Y me iba a la escuela Por suerte el Oxxo que donde estaba trabajando estaba justo enfrente de mi escuela Entonces me iba a mi escuela, terminaba mis materias, terminaba mis clases Y en cuanto salía de la escuela me iba al Oxxo otra vez a terminar las horas que me faltaban para cubrir las ocho horas Entonces eso era lo difícil, que no tenía nada de tiempo en todo el día Agregando que también en ese entonces me propuse ir al gimnasio Fue cuando empecé a ir al gimnasio Donde descubrí esto del ejercicio que era una buena actividad Y pues me ha ayudado mucho, aunque no esté muy fuerte, no, acá no se me nota nada del gimnasio Pero pues es una actividad que me gusta mucho y la he practicado desde entonces Desde que iba en cuarto semestre Entonces haz de cuenta que iba a trabajar Iba a la escuela, salía de la escuela, me volvía al trabajo Y del trabajo me iba al gimnasio Entonces no tenía nada de tiempo yo para hacer actividades extra de la escuela Tareas, cosas Y pues ahí me la arreglaba Venía llegando a mi casa como a las 10 de la noche yo creo Y había veces que pues ni nada Llegas agotado, cansado, no tienes ganas de hacer nada y pues te duermes Y así entré ese ciclo Empecé así de que me dormía tarde, me levantaba temprano Iba a trabajar, estaba todo el día afuera Y pues me, al principio pues así estaba todo bien Me empecé a trabajar Todo iba tranquilo porque pues en la escuela tampoco me estaban exigiendo todavía mucho Siempre funciona de esta manera los semestres o los últimos No, yo creo que los últimos han sido al revés De que al principio no te dejan tanta tarea Pero conforme va avanzando el, bueno no tarea sino que trabajo, carga de trabajo Y conforme va avanzando el semestre, se acerca a los finales Se empiezan a agilizar todos, todos quieren terminar, todos quieren cerrar Y en las últimas semanas ya está lo duro, está lo fuerte Ahora en los semestres en línea ha sido al revés Yo creo que al principio nos han cargado mucho trabajo Y luego se dan cuenta los profes que a lo mejor a ellos también les están cargando mucho trabajo Y a veces que nos dejan tiempo para recuperarnos Como que empieza el trabajo Y cae el trabajo un poquito y luego vuelve a los finales Repunta otra vez, ya estoy llegando a ese punto a los finales Pero si he tenido como unas semanas actualmente pues que he estado un poquito más relajado Entonces continuando con la historia pues si empecé todo bien Empecé trabajando, llevaba ese ritmo, llevaba no todos los días ir al gimnasio Pero pues si iba al gimnasio dos, tres veces por semana, cuatro veces por semana Y pues si trabajaba, salía y llegaba a mi casa como a las 10 de la noche Los días que no iba al gimnasio pues si los aprovechaba para estudiar un poquito O pues para descansar porque pues en ese periodo Pues a ese ritmo pues te cansas mucho No cansancio así de que físico pero tal vez mental de que ya no quiero hacer nada Nomás quiero estar acostado, tirado, ya quiero llegar a la casa, a la cama o algo así Entonces así continué algunos, tal vez un mes Con ese ritmo Pues de hecho aquí el TEC era, me favorecía un poco porque había materias que no Como les he platicado a veces que hay profesores que no le ponen el suficiente empeño Que no les vale madre a veces las clases Aprovechaba yo esas veces como para a veces terminar mi trabajo en el OXO Y pues ya irme a la escuela corrido y salir temprano ese día o cosas así Y ya por ejemplo materias que si me exigían pues ahí si les echaba un poquito más de ganas Siempre me, a mí siempre me gustó hacer ese tipo de técnicas de que Aunque no estén bien porque entre más aprendas mejor Pero si el maestro no me exigía lo suficiente pues yo tampoco le echaba las suficientes ganas No les recomiendo hacer eso pero es lo que yo hacía Y sigo haciendo de hecho actualmente no he cambiado Entonces continué mi trabajo, continué mi trabajo como un mes, dos meses Pasaron las clases y se empezaban a poner más complicadas Y aquí fue cuando empecé yo a caerme O sea ya no podía aguantar De hecho había veces que llegaba a la escuela Tenía diez minutos que no llegaba al maestro Y ya me acostaba yo en alguna banca que había por ahí O había clases De hecho yo me acuerdo clases haberme quedado dormido Porque ya era de plano un ritmo El ritmo que traía era insostenible Y sí empecé a agarrar malos hábitos Que por ejemplo yo también en ese entonces pues acostumbraba a hacerme mis comidas Porque pues era foráneo, yo me hacía mis comidas, todo bien Y en ese entonces pues empecé a decir Ah pues tengo dinero pues mejor me compro algo de la calle Para aprovechar ese tiempo en hacer otra cosa Y sí empecé a alimentarme mal Luego dejé de ir al gimnasio Empecé a caer en malos hábitos Ya no podía sostener ese ritmo Y pues todo se cayó a pedazos Ya no podías continuar con eso Hasta el punto de que me enfermé yo del estómago Entonces me enfermé del estómago Y fue cuando dije Pues aquí no necesitas trabajar La verdad es que yo no lo necesitaba Pues mis papás me apoyaron y todo Pero yo quería hacer eso Ya fue el momento de cortar eso Y pues dejé de trabajar justo a tiempo Porque ya estaba a punto de llegar a los finales En mayo, si no mal recuerdo Que mayo es el último mes Era el último mes por lo general En los cuales ya finalizaba mayo Y ya estabas prácticamente libre Si hiciste todo bien Entonces pues sí Con mediados de mayo lo terminé Mi relación laboral ahí Y pues aproveché esos tiempos Para terminar todo lo que pudiera la escuela Y en cuanto salí de la escuela Recaí O sea así de que Yo ya sentía pues ese mal del estómago Como les decía Pero o sea no era algo No era algo grave Era Pues sí sentía mal estar a veces O me dolía a veces y así Pero nada grave Podía seguir continuando Pero no sé qué pasó Que en cuanto salí del De la escuela Paz me caí Y me agarró un mal del estómago muy fuerte A tal punto de que pues no podía comer Yo me acuerdo que estuve No sé cuántas semanas O no sé No me acuerdo muy bien de eso Pero pues Era de que Tenían que inyectarme todos los días Y que no me encontraban Qué era lo que tenía Y pues así Yo creo que Si han padecido enfermedades Pues ustedes sabrán cómo es De que tienes que ir al doctor No puedes hacer nada Tienes que estar tirado Entonces así me la llevé Estuve todas las vacaciones De cuarto a quinto El periodo de cuarto a quinto semestre De las vacaciones Enfermo, tirado Y sin hacer nada No pude hacer nada en ese periodo Entonces pues Eso fue lo que me dejó el trabajo Yo creo que esa enfermedad Se dio más que nada Lo que les decía Que empecé a agarrar malos hábitos alimenticios Por querer yo Que me voy a ahorrar un tiempo Me voy a ahorrar esto Y pues Tuve esa enfermedad Pero pues esa fue Mi experiencia trabajando Algo que les quería platicar Era que pues Tal vez Muchas veces En ese periodo Tal vez hubo cosas Que me hubiera gustado Aprender mejor Entonces Si van a estudiar Y van a trabajar Tengan mucho cuidado Traten de balancear bien Lo que es la escuela y el trabajo Traten de sacar bien Sus materias Porque Hay muchas cosas No voy a decir Que no aprendí nada Ese semestre Yo creo que Por ahí va a salir un video Que digo Que no aprendí nada Ese semestre Pero la verdad es Que si me acuerdo De muchas cosas Pero no lo suficiente O sea Me hubiera gustado Reforzar más Ese conocimiento Que me hubiera quedado Más claro Como por ejemplo En otros semestres Como en quinto semestre Cuarto semestre Sexto semestre Ahí las cosas Si me quedaron Mucho más claras Y yo creo que fue Por lo mismo De que De que agarré Ese ritmo de trabajo Y ya no lo solté Bueno El quinto semestre También lo trabajé Pero fue diferente Haz de cuenta Que yo Trabajé Como maestro Un tiempo En el COBAES Porque en el COBAES Yo siempre he dado Clases Gratuitas A los jóvenes Que van a la Olimpiada De química Como yo Y pues sí En ese periodo Pues sí Me dieron chance Ahí de trabajar De maestro Y me pagaban Entonces ahí Estuvo mucho más fácil Porque no eran Tantas horas Como en el OXO Que tenías que cumplir Las ocho horas Y de hecho Pues como maestro Pues me pagaban Más que en el OXO Entonces estuvo muy suave Ese periodo De mes y medio Creo que trabajé En el COBAES Como maestro Y ahí pues no hubo Tanto pierde Por el lado De académico Entonces Yo les recomiendo Que si van a estudiar Y trabajar Pues tengan buena organización No sé Cómo estén En su casa Que tal vez No sé si tengan Pareja Madre Que les pueda hacer comida Cosas así Eso pues les puede ayudar Mucho Les recomiendo Que si pueden apoyarse De ese De ese tipo de ayudas Pues que las aprovechen Al máximo Y traten de no De no comer mucho En la calle Porque pues a mí Me pasó eso De que me enfermé Entonces eso es todo Lo que quería platicarles hoy Cómo fue más o menos Mi experiencia trabajando Espero que les sirva Muchas gracias por su atención Y nos vemos en próximos videos Adiós